Te amo Sin exagerar El estar aquí Contigo Me llena de paz Me llena de amor Solo contigo Sin exagerar El tenerte aquí Conmigo Me hace agradecer Me llena de paz Solo contigo Sin ti yo no soy nada Y junto a ti lo tengo todo Y por mí que el mundo ruede Mientras tú estés junto a mí Tu amor es mi motivo Mi amor Lo que tú quieras Caminemos Esta vida Con la bendición Mi amor es mi amor Mi amor es mi amor El amor se hizo aparecer Solo contigo Conmigo Y junto a mi Mi amor es mi amor La bendición La bendición La bendición La bendición Mi amor es mi amor 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 Mi amor es mi amor